¿Cansado en la oficina? El estado de ánimo está relacionado con el consumo de ácidos grasos omega 3, 6 y 9. También el sistema nervioso se ve favorecido por estos. El cerebro ahora podrá ser beneficiado por el omega 5. Mediante nanotecnología, este omega puede proteger las neuronas ante procesos degenerativos como Alzheimer. Omega 5 proviene de la granada. Sería el más reciente descubrimiento sobre el único antioxidante capaz de llegar al cerebro y prevenir incluso casos de esclerosis múltiple. Así lo comprobó la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. Los científicos experimentaron con nanomoléculas de omega 5 y lograron llegar a las neuronas. Los ácidos grasos ayudan al estado de ánimo por regular funciones como la presión sanguínea. Estos son fundamentales para el mantenimiento óptimo de las membranas celulares, además de servir para transportar correctamente las vitaminas liposolubles como la A, E, D y K. México espera mayor difusión sobre el omega 5 y sus beneficios. Desde Redacción Bienestar, soy Caro Acosta.